Música Esos ojos y esa sonrisa, ese cuerpo que diseño Dios Me los voy a tatuar en mi pecho para que se entere que te amo mi amor Aunque dicen que tatuar se es malo y que mi sangre se contagió Ya te traigo insertada en mis venas, en malas y buenas tu dueño yo soy Música Me han contado que traes pasaporte y mi sello le quiero dejar Siempre fuiste viajera sin tope, que a mi puerta viniste a tocar No me pidas que un día te ignore, porque ni yo se si lo pueda lograr Tu lograste que yo me enamore, por eso tu nombre me voy a tatuar Música Soy el hombre más feliz del mundo, cuando pienso en tu cuerpo mujer Te imagino besando mis labios y yo respirando tu aliento también Muchos niegan que me correspondes y que son cuentos que invento yo Música Pero quiero que todos se enteren, que nadie te tiene más cerca que yo Música Me han contado que traes pasaporte y mi sello le quiero dejar Siempre fuiste viajera sin tope, que viniste a mi puerta a tocar Música No me pidas que un día te ignore, porque ni yo se si lo pueda lograr Tu lograste que yo me enamore, por eso tu nombre me voy a tatuar Música Música